Pero no que, no estemos esperando que vaya a revivir, ¿verdad? Claro. Entonces, yo creo que será como para remembranza, como flashbacks dentro de la historia, donde aparecerá Genaga, quizás si estén grabando juntos. No sabemos si estén de nueva cuenta rodando juntos, pero a lo mejor se encontraron por ahí nada más y tomaron la foto justo para generar esta expectativa en ti, Caro, y en mí. Puede ser, claro, y en todos los fanáticos. Dios mío. Bueno, te digo, para ser fieles a la vida real de Luis Miguel, esto que vos contás, Jesús, la serie se está manejando con un hermetismo tan grande como el que Luis Miguel, el verdadero, el original, maneja y sigue manejando, y ha manejado siempre su vida. Y de eso yo te quiero preguntar. Porque una vez más, vuelve a ser tapa de periódicos en Argentina la posibilidad real de que Marcela Basteri, la mamá de Luis Miguel, no solo esté viva, sino que esté en Argentina. Yo quiero compartir con vos, Jesús, con Caro y con toda nuestra audiencia, el testimonio de Luis Ventura. Luis es periodista, es amigo. Él tiene una certeza. Él dice que Marcela Basteri está viva y en Argentina. Estuvo el fin de semana dando una entrevista para un portal de noticias y decía esto, míralo, Jesús. Que justamente es la madre de Luis Miguel. Que en definitiva vamos a hablar en serio. La miniserie de Luis Miguel es la historia de la madre de Luis Miguel, no la historia de Luis Miguel. Si vos vas y ves, todo gira en torno a la madre. Es la madre y Luis Miguel es como una referencia secundaria. ¿Honorina es la madre? Mirá, es algo que yo no lo puedo decir porque tengo una inhibición judicial. Yo lo que digo es que Marcela Basteri está viva y está en la Argentina. Ante todo, la gente no me avaló a mí como periodista y como comunicador. Avaló los testimonios que nosotros logramos periodísticamente. Avaló a un ex agente de Interpol, que manejó la dirección de Interpol en la búsqueda de personas. Que dijo que cinco años después de haber muerto Marcela Basteri, a él lo llamó por teléfono diciendo que había formado otra familia que tenía dos hijos más. Y que Luis Miguel estaba al tanto de esto. Aparece a partir el testimonio de su tía, la tía de Luis Miguel, italiana, Adwa, que dice y cuenta la verdad de cómo fue la desaparición de su sobrina. Marcela Basteri está viva y en Argentina, dice Luis Ventura. Dice también que lo tiene recontra chequeado, por eso se anima a decirlo. Y antes de darte la palabra Jesús, uno conociendo la aventura, con la trayectoria que tiene, con lo que chequea las fuentes, largarse a decir esto al aire sin tener una certeza periodística, no lo creo. Entonces me pregunto, ¿puede ser cierto que Luis Miguel sepa de la existencia de su mamá? Que su mamá esté en Argentina y que como decía Luis Ventura, haya formado otra familia y Luis Miguel tenga otros hermanos, ¿qué se dice o cómo se ve esta historia desde el corazón de México, Jesús? Bien, vamos por partes. Si nos vamos a, podría ser cierto, todo podría ser cierto, todo podría ser falso. Es decir, no estamos más allá del terreno de la especulación. Yo te preguntaría, Héctor, y le preguntaría al señor Ventura, si bien como periodistas tenemos el respaldo de poder reservarnos nuestras fuentes, yo considero que cualquier periodista del mundo que tuviera la información o la certeza de esta información que está manejando el señor Ventura, a quien no tengo el gusto y el placer de conocer, si tuviera la información cierta, si tuviera la certeza al 100% como periodista, dudo mucho, dudo mucho que no diera a conocer la información tal cual. Es decir, como periodista todos estaríamos ansiosos por dar a conocer dónde está el paradero. Sería la nota de tu vida el descubrir que Marcela Basteri está viva y que está en la Argentina. Yo creo que nos mantenemos en el terreno de la especulación, tanto el señor Ventura como todos los demás. ¿Por qué? Porque nadie sabe a ciencia cierta qué ha sido lo que pasó con Marcela Basteri. Unos dicen que está muerta, otros dicen que está viva. Se encontró esta señora Honorina Montes en Argentina, que decían que era ella. Incluso salieron unas primas de Luis Miguel a decir que era su tía y que exigían que se revelara y que se hicieran las pruebas de ADN, bla, 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 bla. Yo creo que después de más de 20 años, estamos hablando de 34 años aproximadamente, de la desaparición de la señora Basteri, hay una investigación que se hizo hace más de 20 años por parte de un programa de televisión azteca llamado Ventaneando, que es la fuente más fiel de los espectáculos acá en mi país. En esta investigación se viajó a Italia, se viajó a España, se recorrieron los lugares por donde pasó Luis Miguel, donde vive la familia de Luis Miguel, la familia en España y la familia en Italia. Se viajó a Argentina, se viajó por todos lados donde había algún indicio de que hubiera estado la señora Marcela Basteri. Y se levantaron testimonios. El testimonio de Adua Basteri no es de ayer, no es de hace un mes. Nosotros tenemos ese testimonio hace casi 20 años. Tenemos testimonio de los tíos, el hermano de Luis Rey. Tenemos imágenes de esas fincas, tenemos imágenes de esas casas. No es una investigación nueva. Creo que esto es un tema cíclico que cada determinado tiempo vuelve a salir. Evidentemente ahora con la serie, pues es lógico que vuelva a tocarse el tema o que vuelva a detonar.